Y otra vez, yo quisiera cada tarde que las noticias siempre fueran buenas, amables para usted, porque yo sé que es la hora de la comida, a lo mejor está recibiendo a sus hijos de la escuela y demás, pero la violencia, lamentablemente, es el pan de cada día en nuestro país. Vamos a San Miguel Totolapan, otra vez ahí en Guerrero. La Fiscalía Estatal confirmó que hallaron los cuerpos de cinco personas calcinadas, esto tras la difusión de videos que denunciaban un enfrentamiento, videos que por su crudeza, de verdad son muy rudos estos videos, son espeluznantes las imágenes y por eso es que decidí que no las transmitiéramos el día de hoy en esta emisión, sobre todo al respecto se inició, le cuento una carpeta de investigación ya por el homicidio calificado para esclarecer estos hechos y dar certeza jurídica. El enfrentamiento habría sido entre presuntos integrantes de los tlacos y la familia michoacana por la mañana. El presidente precisó que hoy darían más información y precisó el saldo también. Hay ya un operativo en la región desde ayer, se presume falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia, hasta ahora comprobados 12 muertos. Y lo que nos preocupa por supuesto es que cada día le tenemos que presentar imágenes como esa que evité yo hoy ponerlas aquí, seguramente las encontrará en redes sociales o donde quiera, pero la verdad es que para nosotros no iba con este horario presentarle eso tan espeluznante. Lo que nos preocupa es que se esté normalizando, que se hable con tanta tibieza de los asesinatos, de la violencia que se genera en el país, así, así tan tranquilamente.